No, porque no puedo creer que usted haya dicho que los jugadores de la Liga estaban tranquilos y diciendo, ah, no importa, estamos perdiendo. No conozco a ningún jugador que diga eso. Estaba metiendo palabras en mi boca que no dije. Te dije que era un grupo tuanis. Todos quedaban bien, pero no tenían un rumbo. ¿Usted cree que estaban tuanis y todo el mundo se llevaba bien? No tenían un rumbo porque esos mismos jugadores que... Yo no estoy diciendo que estaban peleados, no estaban peleados. Pero tampoco tenían rumbo, cada uno la suya. ¿Cómo vas a decir eso? Man, si los mismos jugadores con un cambio de técnico... Si desde el principio de campeonato... Bueno, todos los equipos, lo primero que dicen es clasificar y después el campeón... Alonso, Alonso, a la vista está el cambio de actitud que hubo con esos jugadores. No me sorprendería tanto si lo dijera Don Daniel, pero lo dice usted, sí me sorprende. He participado en grupos que se llevan bien, pero cada una se la suya, man. Cada una se la suya. No seas tan buena nota. Porque vos alguna vez has estado en grupos que eran un grupo malo. No me tocó estar en un grupo que dijéramos... Muchachos, estamos perdiendo, hagamos un asadito, no pasa nada. Man, yo estuve en un Pérez Celedón, que estaba yo, estaba Salomón, estaba Tirso Guío, estaban los colombianos, los argentinos, los ticos. Man, y nos agarró el reflejo y dijo, loco, ustedes se ponen la pila entre todos, se abren la cara o si no nos vamos para atrás. Hay egos en los equipos, hay egos, y vos lo sabés. Pero el ego es diferente a decir, tranquilos, sí, muchachos, estamos perdiendo, pero no pasa nada porque nosotros iguales. No, yo no dije eso. Están diciendo que ellos estaban... Están diciendo que ellos estaban cómodos, cómodos, cómodos. Sí, cómo va a estar cómodo un equipo. Ni esa prisa ni la liga nunca va a estar cómodos. Pero Alonso, ese grupo pidió que el técnico... Por ejemplo, vos crees que Heredia están... Alonso, estamos hablando de la liga, estamos hablando de la liga. Ese grupo, ese grupo... Te estoy hablando con conocimiento de cauce con lo que pasó. Es que no puedo creer que usted haya dicho eso. Pero porque pasó, ese grupo pidió al técnico que lo estaba llevando a bancarrota que siga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? A ver, Rolfo. Yo quisiera que Alonso me explicara entonces. ¿Qué quiere decir eso? Porque fueron a muerte, punto. ¿A muerte de qué? Antes no iban a muerte. No, me estoy explicando que cuando ellos mandan la carta para el que dice usted... Sí, pero si el grupo no quiere que se vaya, no manda ninguna carta, que se vaya, que se vaya. Bueno, entonces le querían a él y fueron a muerte con él. Pero usted no puede decir que un equipo está perdiendo y está tranquilo. Ahora Heredia perdió tres partidos y van a estar... No, tranquilo, no. Cada uno tiene objetivos diferentes. ¿Cómo van a tener objetivos diferentes? Están todos arreglados económicamente, están todos arreglados. A ninguno, ninguno tiene que firmar contrato. Le digo algo, el objetivo no. ¿Hay algún jugador de la liga que tiene que firmar contrato ahora? Es el campeón. Creo que Roberto Chen nada más es el único que no participó. Ninguno, ninguno, ninguno. Le digo algo, nunca estuve en un equipo que estuviéramos todos tranquilos perdiendo. No estuve entonces. Yo le entiendo algo a País. Entonces, ¿cómo se explica uno que ese mismo equipo que pidió que no se fuera a Nicolás Dos Santos, tres días después hace un partido totalmente distinto? ¿Cuántos partidos? Yo quiero escuchar los momentos. Yo tengo muy claro, yo tengo muy claro lo que pasó. ¿Cuántos equipos cambian de entrenador y todos se tienen que, o sea, tienen que decir muchachos aquí después del entrenador? Pero entonces si había una tranquilidad. No, no hay tranquilidad. Ya están, ya están nerviosos. Zona de confort. Bueno, yo estuve en equipo que tenían zona de confort. Pero yo todavía no he escuchado qué dice Alonso. ¿Cómo me explica el cambio de la liga? En cambio, el cambio siempre que hay un entrenador nuevo, casi siempre el equipo gana, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque normalmente, sí. O corren... Es más... Es la parte emotiva, la parte de gana, la parte de... No, ni siquiera las ganas, porque ellos igual corrían igual, pero se quitaron un peso encima hasta cierto punto. Entonces quiere decir que sí hubo, que sí se notó la mano de Diego Arnaez, que el cambio positivo de la liga se da en el cuerpo técnico. Y le voy a decir algo, y tocaron dos o tres jugadores que no venían jugando, que los pusieron, y obviamente todo el mundo sabe que tienen que estar al pie de cañón, pero no, pero... Ahora sí, ve, 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 ahora sí. Había una tranquilidad de que soy titular y... Tranquilo, no, es que no, no pueden estar tranquilos. Hay equipos que entran en zona de confort. Este equipo tenía a todos los jugadores arreglados económicamente para los torneos que vienen, si no estoy bateando, ¿no? Bueno, entonces... No, y tal vez... Están en zona de confort. Están en zona de confort. Tal vez a ustedes no les importa la camisa y lo que significan la liga. No, 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 perdón, eso es otra cosa. Voy a aclararlo, porque muchas veces no es al extremo, como dice Alonso. Eso es lo que digo yo, entonces no les interesa la camisa. No, 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 es que no es ese extremo, pero a veces ese cambio es involuntario y ni siquiera lo notan entre ellos. Pero mira, llegas a la casa y tal vez no es lo mismo y llega alguien que decís, no, por este sí me parto el lomo. Escuchame, Alonso. Y se nota la diferencia en la cancha. Y es involuntario y no hace falta decirlo. No hace falta hacer una carta para decir, queremos echar al técnico. No hace falta decir, no, si perdemos, no me importa. Alonso, pero involuntariamente lo sentís. Escuchame, ya que Alonso tuvo la dicha de no estar en esos planteles de mala fe, yo tampoco estaba en planteles de mala fe. Yo no era que me peleaba con Tirso Guío o me peleaba con Luis Lara o me peleaba con Dester Lewy. No, pero tampoco hacíamos nada como para ir sobre un mismo objetivo, ¿me entendés? A lo que voy, era involuntario. Íbamos a jugar y jugábamos por presidón. Pero yo sí les quiero decir una cosa. Pero hay otras reuniones que no te matás. De los equipos de la Liga Deportiva La Juelense, de torneos, tal vez de cinco torneos para atrás, seis. Esta es la liga más comprometida que yo he visto. ¿Ves? Tal vez desde el punto de vista futbolístico, porque llegaron hondureños refuerzos que realmente le llegaron a aportar. Yo sí veo en esta liga, o sí veía un equipo sólido, integrado, que no tenían un buen director técnico, precisamente, no por malo Nicolás Dos Santos. Es que yo creo que la experiencia, por ser la primera, le pasó factura. O sea, también hay que reconocer porque el técnico clasifica la liga. Ahora, con la llegada de Luis Diego Arnaez, llegó a inyectarles, tal vez, en la zona de confort, que habla país, un poquito más de ganas. Clasificar a la liga, con el equipo que tenía la liga, es un mérito. ¿Cómo? Con el equipo que tiene la liga. Entonces, una obligación. No es una obligación. Es una obligación. Siempre. Siempre. Hasta la liga del Popeye Herrera tenía que clasificar. Yo creo que aquí le queda a los costalicenses que nos están viendo una duda, y es como un equipo cambia de la noche a la mañana, tanto, y hablo de Liga Deportiva La Jolense, porque aunque Solís no quiera reconocer que si hay un cambio, hasta deportivamente hablando, si hubo cambio deportivamente hablando de la liga, porque ganarle dos partidos consecutivos al herediano no se saca, sí, no es por una obra y arte de la gracia de Dios que aparece y ganaron. No, no, yo creo que es un trabajo que algo hizo Luis Diego Hernández con ese equipo para que la liga reviviera contra el más fuerte que estaba, dos victorias de ser campeón. Y eso no queda claro, y es más, hoy yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué sucedió? Pregunta, ¿usted cree que como entrenador, si usted el lunes, ¿cuándo fue que Luis Diego Hernández llegó? Lunes. Lunes y el miércoles partido. Y el domingo también. ¿Usted cree que en dos días un entrenador puede hacer algo táctico? Ahí está, ahí está, porque no fue un trabajo de cancha, man, es que si hay cambios, hay cambios, hay cambios. Se relaja, en parte, vea, en parte, ellos cuando ya, yo creo que tuvieron tanta presión y cuando perdieron contra Santos se vino todo abajo, que en parte se relajan, dijeron, lo mínimo, lo mínimo que van a hacer es correr y trabajar y hacer lo que diga Luis Diego, pero en dos días, mentira que se vieron movimientos de la liga de emoción. Pero si hubo cosas, pero si hubo un trabajo, más a mi favor, Alonso, más a mi favor, más a mi favor, no fue un trabajo de cancha, no fue un trabajo de Luis Diego Hernández en cancha, fue un trabajo de boca, de boca. Pero también hay cosas que muestran el cambio en Liga Deportiva de la Julián, cuando en ese partido contra Herediano, por ejemplo, va ganando y en lugar de ir a buscar un segundo gol, él empieza a buscar la forma de cómo cerrar el partido y mete a Freddy Álvarez, eso es trabajo, que tal vez no ocupó un mes, claro, eso no ocupó un mes para hacerlo. Decisiones. Claro, pero sí se vio en la cancha la mano de Hernández. Y ahorita me podrán decir, no, es que hay que trabajar en línea de cuatro, vamos a ver, si no saben, un jugador profesional jugar una línea de cuatro, jugar una línea de tres, no, entonces no sé. No, lo que está haciendo, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? O sea, no necesariamente que, vamos a ver, si usted es media punta y lo ponen a jugar por un lado o por el otro, tampoco. No, pero es que eso sí, porque los técnicos tienen diferentes tipos de movimiento. Sí, te lo dicen y lo haces. No, 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 no es así, si fuera así, sería muy fácil. Ah, pero sí, 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 sí. Ah, sí se notó la mano de Hernández. El futbolista de Costa Rica, no es así. Sí se notó y también. Se tiene que practicar, practicar, repetir, repetir y repetir. A Salvatierra le dicen, vas a jugar de lateral izquierdo. No, ya lo sabe él, ya lo sabe. Ya lo sabe, es que ya lo sabe. Pablo, y también hay que reconocer que la Liga... A Diel Arroyo le dicen, vas a jugar por un costado, perdón, Analu. No, tranquilos, que la Liga precisamente no perdió los puntos ayer. Los puntos que perdió en la cuadrangular fue en el empate con Zapriza, el 3-3, y también contra Santos. O sea, realmente la Liga se vio una diferencia y los puntos que perdió fue en esos dos partidos. Dos partidos que definen el futuro de Nicolás Dos Santos al final de cuentas, y los que definen también, creo que el rumbo que toma la Liga Deportiva de las Juelas es lo que sí siento. La directiva los perdió, Pablo. Lo que sí siento yo es que en este momento, Luis Diego Arnaez sale de la Liga ayer a negociar si se mantiene o no. Y yo creo que hoy los liguistas, que no terminan tan molestos por el resultado, creo que la gran mayoría quiere una continuidad de Luis Diego Arnaez. ¿Qué debe de seguir o no, Analu? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la aceptación al 100. Lo dijo el capitán y el símbolo de la Liga, Pablo Gavas, y creo, si lo dice él, yo estoy de acuerdo. Si lo dice él que está adentro, es una cosa, y yo estoy totalmente de acuerdo con que siga. ¿Dolfo? Claro, tiene que seguir. Más bien, ya lo hubiera firmado yo. Ay, no, sin discusión, le acomodo el salario y lo firmo de una vez. Daniel. Para mí cuatro juegos es muy poco, y la Liga sí. Diez años después, Daniel. Debería de tener otro tipo de técnico, al estilo Restrepo, Pinto. ¿Qué? Para mí no tiene que seguir. Daniel, cuatro juegos que cambiaron, un estilo. Pero los cuatro juegos se movieron a punto de ánimo. Pero dale también los diez años de experiencia. Sí, a punto de ánimo. Repito, para mí cuatro juegos es muy poco para darle un equipo ya toda una temporada, Arnaez. Entonces, para mí no. Se la dieron a Nicolás Dos Santos, que ni lo conocían y era profe. Eso. Eso mismo. Se la dieron a un preparador físico. Eso mismo. Y no lo conocían. Y no estoy diciendo.